Bueno, un total de 24 riders, seis de ellos vascos, van a ser los que disputen esta octava edición del Punta Garea Challenge, que como es habitual, se celebrará en una única jornada, en fecha comprendida entre el 31 de marzo próximo y el 1 de noviembre, que se ha abierto, por así decirlo, la época de oleaje. Y como explicarán seguidamente los organizadores del campeonato, con el ayuntamiento una vez más, hemos querido expresar nuestro mayor apoyo, respaldo, que además nos parece una iniciativa desde el punto de vista deportivo tremendamente interesante, pero es que además queremos darle también un carácter turístico a esta apuesta. Por mi parte, solamente destacar la singularidad del escenario que se va a desarrollar. Es un paraje, bueno, algunos como lo vemos todos los días no lo valoramos, pero cuando otros vienen desde fuera y ven esos acantilados en la galea, pues hombre, tiene su valor. 60 metros de altura, en cuya base rompe una de las olas de mayor tamaño y poderío de Europa, con 200 metros de recorrido de ola. Esperamos que sea un evento de nivel deportivo, que sea atractivo, que la gente que acerque disfrute del espectáculo, que nos ponga también a Ghecho en el mapa del surf, en el mapa deportivo, y sobre todo que nos ponga en el mapa mundial. ¿Por qué no? Vamos a aspirar ya a estar en el mundo del deporte y en el mundo del surf.